...estima a muchas otras cosas y para eso tenemos a nuestro especialista, María José Viteri, especialista en tricología. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Tricología, en tricolor. Especta en tricolor, todos somos espectadores en tricolor. Pero bueno, cuéntanos un poquito, el tema de la alopecia, ¿a qué edad comienza a parecer y a quién afecta más? Las mujeres, pues un tema hormonal que siempre está cambiando, el embarazo, muchas cosas pueden afectar a los hombres, en otros factores que podría ser. Cuéntanos un poquito acerca de eso, doctora. Bueno, ahora el tema de la alopecia es más común de lo que parecía y es común que en los hombres empiece entre los 25 y 35 años aproximadamente. Cada vez se ven más casos en mujeres. Yo en mi consulta tengo muchas mujeres que acuden y justamente como dice Martín, esto tiene que ver con cambios hormonales, tiene que ver ahora con el estrés que manejamos. El tema del cortisol, pues nos hace que la alopecia sea cada vez más común. Y también tenemos pérdidas de nutrientes, de vitaminas que nos pueden afectar. Otra causa súper común es el tema de la manga gástrica o del balón gástrico, porque hace que perdamos peso muy rápido. Y eso hace que pierdas nutrientes y el cabello se cae. Doctora María José, como secuelas del COVID, de esta pandemia que afectó prácticamente a gran parte de la humanidad, ¿eso dejó algún problema con el tema del cabello? Sí, claro. Te cuento que después del COVID hubo muchísimos casos de alopecia, muchísimos, y sobre todo por el estrés que manejábamos en esas épocas. Y acuérdense también que el COVID producía una pérdida de peso muy brusca. O sea, de un momento a otro perdías 10, 12 libras y perdías músculo y perdías mucho nutriente. Entonces eso hacía que el cabello se caiga. Ahora María José, ¿existe algo que nos pueda ayudar a recuperar nuestro cabello? Obviamente en el caso de los caballeros, a muchos no les gustan pues estas, las entraditas que se les va formando. Y para la mujer también es algo súper femenino tener tu cabello, sea largo o corto, como sea, pero tener el cabello. ¿Qué es lo que pasa en el momento de realizar un tratamiento? ¿Qué porcentaje se puede llegar a recuperar y cómo es este tratamiento? Bueno, la ventaja es que ahora, hoy por hoy existen muchos tratamientos para la alopecia. De hecho, pueden ser tratamientos clínicos como implantes capilares, ya en los casos en los que la alopecia sea mucho más avanzada. Los implantes sobre todo dirigidos a los hombres, es muy raro hacer un implante en una mujer. Pero sí podemos usar tratamientos clínicos que nos reviertan justamente este tema, poniendo nutrientes, poniendo vasodilatadores, poniendo vitaminas. Entonces, usamos mucho también los bloqueadores de la 5-alfa reductasa, hablando de la parte genética. Es decir, tiene que ver aquí la parte genética en un 90% de casos. Y entonces, lo que hacemos es bloquear esta 5-alfa reductasa con un producto y logramos revertir el caso. El resultado más o menos es de un 40 a 50% de regeneración capilar y depende mucho en qué etapa empieces la alopecia. O sea, no es lo mismo empezar en una etapa temprana a llegar con un grado 4-5 de alopecia donde ya no tienes cabello para recuperar. Entonces, ¿cuáles son los mitos que hay atrás acerca de la alopecia? Porque claro, mucha gente dice, no, usas mucho tiempo gorra porque la gorra no respira el cuero cabelludo, ya te va a caer. O porque usas mucho gelo, porque usas mucha cera. Y las mujeres extensiones. O las extensiones. Las extensiones de las mujeres. O no te vayas con agua caliente porque el agua caliente afecta. ¿Cuáles son los mitos? ¿Qué es la realidad para que la gente también pues un poco conozca? Bueno, entendiendo un poquito el primero el factor, como decíamos, es el 90% es genético. Entonces, usa lo que yo use, difícilmente puedo alterar esa genética. Ni la gorra, ni el cloro de la piscina, ni el lavarme el cabello todos los días, ni la comida, ¿sí? Son causas que producen alopecia. Pero lo que sí puede producir una alopecia, Karina, hablando de la comida, es el tema del déficit de nutrientes. Como por ejemplo, dos específicos, la ferritina y la vitamina D. Ahora nos protegemos muchísimo del sol. Tenemos miedo al sol, al cáncer de la piel. Nos han dicho que no tenemos que estar expuestos. Y esto ha hecho que cada vez tengamos más déficit de vitamina D. Y esto, yo diría que en el 99% de mis pacientes es súper frecuente. Escondemos del sol, ¿no? Exacto. Nos escondemos del sol y la piel procesa la vitamina D por medio del sol. Entonces, esto hace que se caiga el pelo. ¿Cuál sería entonces el momento oportuno para actuar y cuáles serían entonces las... Este primer paso, si es que notamos algún problema? Primero, si tienes alguien con caída del pelo en tu familia y empiezas a notar que tu cabello empieza a caerse, es una señal. Segundo, si más allá de tres, cuatro semanas tú notas una caída no normal, también es una señal de que algo está pasando. Tercero, lo importante es acudir a alguien que realmente haga un tratamiento adecuado. Porque ahora existen muchos sitios, muchos lugares y no en todos los sitios te ofrecen un tratamiento que sea adecuado. Entonces, yo diría que teniendo en cuenta esos tres parámetros, la genética, el tema temporal, lo que está pasando con tu cabello en ese momento, y el acudir a un profesional adecuado te pueden llevar a un buen resultado. A un pelazo. Muy bien, aquí tenemos una maquinita, cuéntanos para qué sirve esta maquinita, y también tenemos fotos de antes y después para poder ver cuánto puede llegar a funcionar un tratamiento. Esta maquinita es... A ver, en el consultorio lo que hacemos nosotros es un examen que se llama tricoscopía, entonces es como un microscopio donde vamos a ver el cuero cabelludo. Si quieres, por confianza, pruebe conmigo. A mí, a mí, a ti ya te probó. Sí, a mí, a mí, a mí. Ahí se ve, con esto se alcanza a ver, porque el cabello capaz tú lo puedes tener, pero se ve si está peñado muy delgadito, o todavía los que están gruesitos. No importa si te despeine. Ya sabe, y como decía la cara el otro día, grueso es mejor. Creo que mejor me voy a levantar. No puedo sentado. A ver, muestra la cámara. A ver, podemos ver acá. Hay un poquito para que pueda ver también la doctora y la cámara. Ajá, aquí. Mira, vamos a ver aquí, para no despeinarle, Karina. Mira, miren, ahí se ve. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Ajá, pero no se acercan a ver. Miren, ahí se ve el cabello de Karina clarísimo, ¿no? Ajá. El sitio de donde sale. ¿Por qué también, ah? Sí, ella tiene un buen cabello. Así, ajá. El sitio de donde sale es del folículo, ¿no? Veamos, veamos, ahí se veamos. No sé si ahí. Ahí se ve. Ahí se ve. Claro, ahí se ve. Ok. ¿Correcto? Mira. Lo tiene grueso, ¿ah? Por ejemplo, esos espacios que se ven ahí no es de mucho cabello que se me ha caído. No, esto más o menos, Karina, tiene un aumento de 50 veces más. Ah, ok. Entonces, ese espacio es completamente normal. Perfecto. Mira, y tu cabello es grueso, no hay ninguno finito. Conmigo, conmigo sí va a haber finitos el cambio. Sí va a haber... Entonces, estoy bien. No me asusto. No te asusto. Perfecto. Gracias. Te cae mucho mi abismo. Gracias, Tom. En el caso de Martín, en el caso de Martín... A ver, yo me pongo por acá, me pongo por acá. A ver, pero es conmigo. Hay personas que tienen más cabello que otras personas, son mucho más... Sí, hay personas que tienen el cabello más delgado, hay personas que tienen el cabello más grueso y hay personas que tienen mucho más abundante, por supuesto. Yo te puedo basar el cabello, pero en el jabón. A ver, con el Martín es más fácil, porque como tiene el pelo chiquito, quiero que veas primero el cabello normal. A ver, ahí se vea. Mira, ese es el grosor normal. No, no, a la cámara, a la cámara, a la pantalla que hay esto, mira. Sí. Ahí está. Ese es el grosor normal. Ajá, y veamos en las entradas... Sí. Ay, Dios mío. Que no se conviertan en salidas. Estás como para hacer mochas, ojo. Mira cómo se va adelgazando. Alguien se desmayó, pues se va haciendo más delgadito. ¿Sí ves? ¿Y por qué, o sea, hablabas de que a los hombres el implante se llama, ¿verdad? Sí, sí, implante. Y a los hombres se hace el implante y en mujeres no, ¿por qué? Porque en mujeres la caída del cabello es más difusa. En el hombre sacas, sacas el cabello de la parte de atrás, la zona donadora es la parte occipital y la parte lateral, ¿cierto? En las mujeres, como es difusa la caída, no tienes una buena zona donadora. ¿Y qué se hace ahí en mujeres? Tratamientos. Ah, ok. Tratamientos. Sí, 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 sí. ¿Y las extensiones sí perjudican? Las extensiones pueden hacer un efecto de tracción en el cabello, sobre todo cuando las usas mucho tiempo. Entonces, sí he visto yo pacientes que en el área de la extensión tienen una pérdida o una alopecia. Bien, ¿usted gordito cómo le va? ¿Quiere que le hagan a ver cómo está su cabello? ¿Cuál sería su recomendación de profesionales para Kari y para Martín antes de que me eche un vistazo a mí, que ya me preocupe? ¿Cuál sería su recomendación para Kari y Martín? ¿También? Para Kari, si está notando caída del cabello, yo le sugeriría que se haga unos exámenes para ver si no hay alguna alteración. Hormonal, sí, estoy ahorita. Hormonal, en su vitamina D, en su perritina, en la tiroides. Y si estamos bien en ese lado, nos quedamos tranquilos y podemos hacer un tratamiento solo para revitalizar tu cabello. Hormonales del mío ya. Y al Martincito sí hay que verlo más. Caso perdido. ¿Qué se rape? ¿Qué se rape? No, mentira. A ver, el gordito también. A ver, que le revisen al gordito por ahí. Venga, Kachi. A ver, yo le tengo esto. Ay, Dios mío. Pero ya estaba bien. Sí, sí. Esto va bien. Hasta que llegó. Pero no te veo a ti. Lo voy a dejar. Claro. Es que es verdad, el tema de una alopecia. En hombres y mujeres igual. Mira, está bien. Ese cabello es normal. Ahí está. A ver, que está normal. Veamos en el centro. Vamos a ver que acá ya. No, mira, está muy similar. Hay uno que otro delgadito. Se cansa ver delgadito, pero es normal eso, ¿no es cierto? Sí. Él tiene, mira, la mayoría tiene... Sí. Sí, mira. No se preocupa. ¿Cuántos cabellos es normal que uno pueda encontrar en una bañada o en una estirada, una peinadita, más o menos? Esa, Martín, es una pregunta súper frecuente. La gente dice, si se me cae de 100 a 120, es normal. Pero ¿cómo calculo 120 cabellos? Exacto. Una eso. Y hay gente que nunca ve caída del pelo. Y a pesar de eso, después de unos años, llega con entradas, con pérdida en la corona. Y es porque el tema no es cuántos cabellos se caigan al día, sino cuántos vamos a regenerar. Y lo que tratamos de hacer con el tratamiento es justamente estimular esa fase de crecimiento que es la que se va perdiendo con el tiempo. Evitar que se caiga, tratar de hacer un balance, es decir, volver al balance positivo, que no se te caiga tanto y que exista una mayor fase de crecimiento. Ahora, doctor, hay un sinnúmero de shampoos hoy día en el mercado que uno llega y... Ah... Claro, qué cojo que me pongo. Ojo, ¿cómo se selecciona un shampoo que no afecte quizá en caso de tener algún tipo de tendencia? O si sirven los que dicen para caída de cabello. Y aparte, ¿cómo se selecciona? Y cuál tengo que evitar por cierto componente, porque hay unos que sí me conviene y otros que totalmente hay que evitarlos por un componente. A ver, el tema del shampoo... O tratamientos invasivos, como creatinas realizados y esas cosas. Exacto. El tema del shampoo va más allá de solamente... Más lo que tú dices. No existe un shampoo anticaído. Lo que hace el shampoo es regular el pH de tu cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo es piel, es parte de tu piel. Entonces, cuando tú tienes un cuero cabelludo limpio, sano, sin dermatitis, no vas a tener caída del cabello. ¿Cómo asesorarte? Entonces, hay varios shampoos cosméticos. Yo siempre sugiero los shampoos medicados. Hay muchas marcas buenas que te cuestan casi lo mismo que un shampoo cosmético o de una peluquería y que puedes obtener un buen resultado. Muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta. ¿Qué pasa con las mujeres? Lo que se mencionaba hace un momento. Los tratamientos. Tintura, decoloración, nosotros que nos estamos haciendo plancha, secador, ¿eso influye mucho para...? La plancha, el secador, no. Lo que yo sí te puedo asegurar que influye es la queratina, porque la queratina tiene formol. Queratina es la que te... O sea, que te alisa totalmente. Cuando tú vas a la peluquería y te haces estos procesos, hueles muy fuerte. Claro. Es el formol. Entonces, el formol... El coro cabelludo. Claro. El formol te daña los folículos, te atrofia los folículos, te quema los folículos. Y la decoloración también. La decoloración no tanto, pero el tema es que siempre hay que tener un mantenimiento, ¿no? Para evitar justamente estos procesos. Doc, ya que está aquí y tiene más máquinas, aprovechenme, úsenme como conejillo de indias. Ayúdenme. Se me está cayendo el pelo. Colabórenme. ¿Qué es esto? Lo que nos muestra... Bueno, queremos hacer un procedimiento que es... Te mandé mano, perdón, Chico. Se me fue la mano, Chico, perdóname. Ya la fue para hacer, Chico. Queremos hacer un procedimiento que se llama mamesoterapia capilar. Ok. Es un procedimiento que no duele, a pesar de que es con agujas, no duele, porque esta maquinita nos ayuda a regular tanto la cantidad de aguja que ingresa a la piel, como la cantidad de líquido, que no es lo mismo que hacerlo a mano, ¿no? Que ahí se puede molestar. O sea, solita la maquinita se está aceptando. Yo manejo, obviamente, la máquina, pero no duele. Es un procedimiento completamente indoloro. Entonces, si Martín está dispuesto... Yo estoy listo, dispuesto. Vaya, entonces... Ayúdeme, colabórenme. No me quieran ver calvo. ¿Qué es lo que en este momento va a ingresar al cuero cabelludo? Ahorita le vamos a poner un poco de nutrientes y vitaminas. El tratamiento consiste, como te decía, en poner nutrientes, vitaminas, péptidos, aminoácidos que vamos perdiendo, el bloqueador de la 5-alfa-reductasa que se conoce como dutasteride y también yo uso mucho el plasma rico en plaquetas. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver... Con confianza. Mañana aparecerá... ¿O quiero que me voy a ir? ¿Me quedo acá o me voy allá? No, no, yo me voy. ¿Me quedo acá? Sí. ¿Me quedo acá? A ver, venga por acá, venga todos con confianza. ¿Dónde ustedes, doctora? Píncheme. ¿Cómo se llamaba esto? Mesoterapia capilar. ¿Y esto cada cuánto tiempo se debería realizar? ¿Y puedo ir yo solamente porque sí decir, ay, póngame un poquito de mesoterapia? Plasma incluso, claro. Ah. Con vitaminas y plasma. O sea, eso no hace falta que tenga una pérdida de cabello, puedo ir realizarme este tratamiento porque me va a ayudar. ¿Cuáles van a ser los beneficios que yo pueda... ¿Cómo quiere que me ponga? ¿Me cuesta más? No, esto es bien. Está perfecto ahí. Los beneficios van a ser con la mesoterapia, que vamos a nutrir a tu cabello y evitar esta fase que se llama, no sé si ustedes han escuchado, el famoso efluvio telógeno. Ahorita voy a hacerle a Martín una alta frecuencia que nos ayuda a vaso... a irrigar, más bien dicho, ¿no? A producir más vaso dilatación. Esta frecuencia es lo mismo que a uno le ponen en la cara cuando le hacen la limpieza facial, ¿no? Sí, es una corriente, es una corriente. Mira, ahora que le veo a Martín desde acá atrás, ha estado un poquito más que en la sentencia. Quintini, Dios mío, santísimo, no salgas deprimido. Ayúdeme, colabóreme. No, no, yo empecé, yo empecé, porque bueno, como decía la doctora igual, el tema de los injertos es la última opción. O sea, hay muchas otras opciones. El último recurso. Y en esto de los injertos, ¿de dónde le saca para ponerla? La zona donadora, por eso es que te decía que en las mujeres es complicado, porque la zona donadora es justamente esta área, esta y la lateral. Entonces, es difícil porque no tienes una buena zona donadora. Y en cuestión de qué cantidad de folículos se saca. Sí, unidades foliculares. ¿Unidades foliculares hay que extraer para volver a ponerlas? Claro, normalmente el proceso del implante capilar, al menos el que nosotros hacemos, se conoce como técnica FUE. Esta técnica, tú sacas el cabello de uno en uno y lo vuelves a colocar de la misma forma. De uno en uno. De uno en uno. A ver, ahí va. Entonces, el resultado es súper estético. Ay, casi te pincho sin prender. A ver, ahí está, vamos a ver. Ahí vamos. Ahí está, póngale en módulo. Módulo reproducción. No, 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 no. No duele nada. Ni se siente. ¿No? La jefa pide que le aumente la intensidad, que le ponga aguja más grande. La jefa quiere, quiere re-intendible. Quiere revivir tus neuronas, dice la jefa. La jefa quiere verme llorar como en otros programas. No, jefa. No huele, en realidad no huele. No, no sientes nada. Es que yo ya dejé de sentir. Martín. Qué tristeza me da tu caso, déjame decirte. Yo ya no siento nada. La vida, el mundo me ha hecho cositas. No, no, la verdad no duele. ¿No? Es realmente porque el mundo lo hizo así. Esto es una muy buena opción. El número de teléfono de María José aparece en pantalla. La última pregunta, ¿cuántas aplicaciones deberían hacerse, Martín, digamos, como para darle un poco de vida nuevamente a ese terreno maldío que ya estaba chido? El resultado empiezas a verlo a los tres meses. Las fotos que ustedes vieron eran tanto de... Sí vimos, yo no vi. A ver, póngale rapidísimo. Ah, pongámosle. Ay, ay. No, no, pues no soy yo. No, vaya a creer. Es delante. Es delante. Es delante. Ah, mira. Ya me van a ver como aguinaga a mí en los noventas. Mira, mira el antes. Wow. ¿Ese es el antes? Wow. ¿Y eso qué tratamiento ha hecho? A él, él es implante, él es tratamiento clínico. Wow. Pero sí, en realidad es... O sea, son cambios... Algo que va a una mujer, mire. Y por eso es súper importante lo que mencionaba María José, que era, obviamente, si tú ya empiezas a ver, no sé, tal vez esta caída de cabello, como nos decía, que era por genética, acercarse lo más pronto posible para que se pueda solucionar. Solucionar el problema de mejor manera, no cuando ya esté súper avanzado, que va a resultar mucho más complicado. María José, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Número de teléfono de María José en pantalla, si usted quiere contactarse con ella para que le haga un diagnóstico, que creo que eso sería lo principal, lo más importante. Tómele una foto en este momento a la pantalla y le saldrá la cabeza de Martínez. Yo no sé. En un mes, Quintana, va a estar como Javier Milei, le van a ver aquí. El presidente de Argentina, como todos aquí en todas las cámaras, todos frondosa cabellera, vean. Todos tienen frondosa cabellera. Todos somos los leones, tenemos a Ken, tenemos acá, todos. Kenko, ¿tú cómo vas? Yo no sé si agradecer a la doctora o deprimirme. A ver, Kenko, dice la vuelta. ¿Sí tiene todo? No, nada, vean. No, no, Kenko. Kenko está bien. ¿Qué hace, Kenko? ¿Sí tiene esa entrada, vos? Treinta y seis, bueno, ahí está, venecito, ¿cómo le va? No, ya, chiquita, harte entrada, harte entrada. Muy bien, tenemos unos... Pareces careta de año viejo, ya, José, hermano, hay que hacerte algo ahí. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos del día de hoy. Gracias por todas las recomendaciones. Ya sabe, es súper importante hacerlo a tiempo. Nos vamos a ir a una pausa comercial, 10.31 de la mañana. Ya regresamos con más. Póngame en el pecho, doctora, también, por favor. En el pecho.